Anacaona, India Anacaona, Arendo de Andacaona Esa negra que es terraza noble y abatida Pero que fue valentona Anacaona Anacaona, Arendo de Andacaona Anacaona, Arendo de Andacaona Anacaona, Arendo de Andacaona Oye, según la historia lo cuenta Dicen que fue la cañona Anacaona Anacaona, Arendo de Andacaona La tribu entera la llorra Porque fue buena negrona Anacaona, Arendo de Andacaona Y recordando, recordando lo que pasó La tribu, la tribu ya se fogona Anacaona, Arendo de Andacaona Agüeibana Anacaona Anacaona